Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio número 81, ¿Cómo comenzar un negocio? Parte 2. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en la lista de resoluciones o en el fondo del bucket list. Hoy es miércoles 12 de junio de 2019, estamos en un maratón de un episodio diario durante esta semana, gracias por estar ahí en sintonía, por apoyar este espacio, este podcast, gracias por tus comentarios, por tus reseñas, los he recibido todos, he recibido excelentes feedbacks durante estos tres días, gracias por dejarme saber que este contenido es de tu provecho, he tenido personas que me han dejado unos mensajes que yo me quedo como que oh my god, en los momentos en que he pensado que estoy aquí hablando como como loca, sola detrás de un micrófono y recibo esos mensajes de personas que me han escrito gracias por lo que comparte, todavía no he tomado un curso tuyo, todavía no te he conocido en persona o solamente te conozco a través de los de los cursos online que he tomado tuyos y me siento que eres mi amiga, me siento que estás ahí al otro lado conmigo. En estos días una muchacha me dejó un mensaje que de verdad me sacó hasta las lágrimas porque me dijo que sentía que a través del trabajo que yo hago yo estaba manifestando mi misión personal y ella pues yo no sabía si se refería al podcast o a qué y me dijo las dos cosas, escucho el podcast pero también estoy, me matriculé en el curso de organización personal y ya vamos por la segunda clase y de verdad he tomado montones de talleres, montones de cursos y todavía no había logrado lo que en dos clases logré y esto verdad lo comparto por aquí con mucha humildad porque más allá de las palabras que pueda decir a alguien es el hecho de saber que esto que hago tiene sentido, que esto que comparto contigo es valorado, es apreciado y sobre todo que tú tomas acción y puedes cambiar el futuro de tu vida solamente con aplicar algunas de las recomendaciones que algunas veces aunque tú no lo creas yo pienso que estas cosas nadie les va a hacer caso porque pues para mí es como sentido común como que hay pues todo el mundo sabrá esto para que yo voy a hablar de esto y me llevo la sorpresa de que no y lo mismo te invito a ti a hacer eso que tú sabes, eso de lo que tú conoces, esa destreza que tú tienes, compártela, crea una comunidad, crea una tribu, haz un blog, crea una página en las redes, no sé, invéntate un podcast sobre el tema que tú sabes. Hay personas que escuchan, son expertas en comida o en mascotas o en crianza o en decoración, qué sé yo. Mira, mi esposo los otros días que no escuchaba ningún podcast me dijo que estaba escuchando un podcast de samuráis. ¿Tú crees que yo hubiera pensado que existen podcasts sobre los samuráis? Pero hay aficionados y hay proveedores que saben que hay aficionados y escriben sobre samuráis y esos podcasts están repletos de personas altamente interesadas que invierten en comprar productos de colección, que le encanta comprar libros, historias, películas y pues lo que te quiero decir es que hay mercado para todos. Lo que necesitas es crear tu tribu. La tribu no va a llegar a ti, la tribu la tienes que crear tú. Pero bueno, hoy vamos a continuar el episodio de ayer. En el episodio de ayer te hablaba de que esto de comenzar un negocio lo vamos a trabajar como un proyecto doble, como dos proyectos realmente. Comenzar un negocio lo definimos como todo el esfuerzo que nos lleva a conseguir el primer cliente. Y desde el día de hoy hasta el día que te establezcas como fecha límite la meta de conseguir ese cliente, pues a ese periodo de tiempo que tiene principio y fin le vamos a llamar proyecto, empezar el negocio, comenzar el negocio. Ya una vez tu negocio está comenzado, ya una vez cobraste por el servicio o el producto que ofreces. Ahora el próximo proyecto, cerramos el proyecto de empezar el negocio, ya tu negocio comenzó. El segundo proyecto que vamos a comenzar es crecer ese negocio. Queremos crecer el negocio a tal nivel que permita sustituir tu salario. La clave o el secreto o ese factor del cual yo te hablo cuando te hablo de la renuncia feliz, cuando te hablo de empezar tu negocio mientras trabajas, cuando te hablo de una transición responsable. Me refiero a este punto del proceso de emprender y es el punto donde los ingresos de tu negocio pueden reemplazar tu salario, donde tú puedes sustituir lo que te ganas con tu negocio. Entonces, este segundo proyecto es con cifras, con números, con dólares y centavos o según la moneda de tu país. Y tu meta va a ser, vas a anotar en un papel tu salario bruto, lo que tú te ganas sin deducciones de impuestos, sin deducciones de plan médico, de seguro, de seguro social. Olvídate de todas las deducciones, coloca la cifra mensual. Si no la sabes, típicamente esto está en la copia del talonario de tu cheque, aunque recibas depósito directo en tus cuentas, debes recibir un talonario. Y ahí te dice cuánto es tu salario neto, qué es lo que te depositan y cuánto es tu salario bruto, pues vas a poner la cantidad mensual que tú devengas de tu empleo. Entonces, en esa cantidad la vas a estimar por 12 meses, la vas a multiplicar por 12 para tener claridad de cuál es la cifra exacta que tú generas al año. Si tú quieres ir un poquito más a la segura, puedes verificar las planillas de tus contribuciones del año pasado. En tu W2, la sección que dice ingresos brutos, ahí te dice cuánto fue tu ingreso de un año entero. Y ahí eres un poquito más justa o más justo porque ahí te aparece todo. Ahí te aparece si recibes algún tipo de compensación o bono de productividad, si recibiste alguna comisión, si recibiste algún bono de navidad o cualquier otro tipo de compensación que tu patrono te haya ofrecido. Si por casualidad tú en tu sueldo hay, por ejemplo, tú tienes un ingreso relacionado a gastos de automóvil o gastos de celular. Por ejemplo, en mi empleo anterior, además de mi salario, yo tenía una partida mensual de X cantidad que era un car allowance. Y sí, aunque estaba reportado como si fuera un reembolso de gastos, era un ingreso adicional que yo recibía. Entonces yo sumaba todo. El total de lo que yo generaba al año como salario, el total de lo que generaba en reembolso de gastos de auto y de gastos de teléfono, creo que era el otro que recibía. Y cualquier otro reembolso de que si comidas con clientes o cosas así. Pero es importante que tú tengas esa cifra total y la puedas llevar a meses. O sea, que para adelante, para atrás, para arriba y para abajo, ya tú sepas esa cifra. No vas a alcanzar aquello para lo cual no te planificas. No es lo mismo trabajar para ver si se vende algo que trabajar con una meta de 5 mil dólares al mes, de 15 mil dólares al mes, de 25 mil dólares al mes. No es lo mismo trabajar para 10 dólares que trabajar para 25 mil dólares. Y no se traduce a cantidad de esfuerzo o cantidad de trabajo. Yo te garantizo que el mismo esfuerzo que te toma vender un producto de 5 dólares es el mismo esfuerzo que te toma vender un producto de 100. Y el que te cuesta vender el producto de 100 es el mismo que te toma vender un producto de 1.000. Lo que cambia es el approach, el acercamiento a quién le hablas, quién es tu audiencia, quién es tu público. Pues entonces te tienes que poner en sintonía de ese público al que le hablas. Pero esa es otra clase. Yo te estoy hablando del proyecto en sí, de crecer tu negocio, tus ingresos, para llevarlos a sustituir tu salario. De modo que, al igual que en el proyecto primero, que fue el que hablamos en la clase anterior, para este segundo proyecto le vas a poner fecha de inicio y fecha de fin. Por ejemplo, vamos a suponer que el proyecto 1, el que vimos en la clase pasada, lo quieres desde hoy hasta 3 meses. Vamos a suponer que te das 3 meses para empezar tu negocio. Empezar tu negocio se define como conseguir el primer cliente. Bien, te pusiste 3 meses y en ese plazo de 3 meses tú estás comprometida, comprometido a hacer lo que tú tengas que hacer y a ser quien tú tengas que ser para que ese primer cliente llegue. Suponiendo que ese cliente llegó en el rango de esos 3 meses. Vamos a decir que a los 2 meses y medio ya tú tenías tu primer cliente. Celebra los resultados, date un reconocimiento y muévete a prepararte para el segundo proyecto. El segundo proyecto debe ser posterior a ese primer proyecto. La fecha de inicio debe ser posterior. Vamos a suponer que tu segundo proyecto en 3 meses, la fecha de terminación iba a ser el 11 de septiembre de 2016. Si no me equivoco, esa fue la fecha que dijimos. Pues el 12 de septiembre, un día después, tú puedes poner fecha de inicio del segundo proyecto. Y el segundo proyecto es reemplazar mi salario. Proyecto 1, empezar el negocio. Proyecto 2, reemplazar mi salario. Entonces, te vas a poner un rango para este propósito. Si después que tú sacas los números y de lo que te ganas al año y de lo que te ganas al mes y ya lo tienes cuadrado, o sea, no hay sorpresas, no cambias y multiplicas tu salario mensual por 12, te tiene que dar lo mismo que lo que te sale cuando mires el salario bruto en tu W2, en tu forma de someter contribuciones. Si tú ya tienes ese número claro, vas a romper esa cifra en meses. O sea, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo hipotético. Sé que no es el caso de la vida real, pero vamos a suponer que tu salario mensual fueran 10 mil dólares. O sea, voy a poner un ejemplo. Puedo poner 100, puedo poner mil, puedo poner 10. Me gustan los números redondos así porque es más fácil sacar por ciento cuando estoy dando ejemplos. Vamos a suponer que el salario que tú quieres reemplazar son 10 mil dólares al mes. Pues ese salario lo vas a dividir en semanas. Si tú quieres, estimando que el salario mensual, estimando que el mes tuviera cuatro semanas, quiere decir que para un salario de mil dólares, perdón, de 10 mil dólares al mes, para reemplazarlo tú debes producir por lo menos 2.500 semanales. Si tú quieres producir 2.500 semanales y te propones trabajar de lunes a viernes, pues tu negocio debe generar 500 dólares diarios. Te das cuenta que es más fácil pensar en 500 diarios que en 10 mil al mes. 500 diarios son bien accesibles y bien posibles de lograr. No pienses que te estoy hablando de esfuerzos extraordinarios. Es más sencillo incluso de lo que tú piensas. Entonces, el proyecto le vamos a poner metas. Por ejemplo, tu meta puede ser 10 mil al mes o 500 diarios. Yo te voy a invitar a que lleves tu proyecto a metas diarias porque es más fácil lograr la meta de un día que pensar en un mes entero. Lo que suele pasar cuando pensamos en el mes entero es que nos dormimos en los laureles los primeros 15-20 días, procrastinamos, como hablamos hace dos episodios atrás, procrastinamos, procrastinamos y tres días antes de que se acabe el mes nos queremos comer el mundo. Entonces nos frustramos porque los resultados no están ahí. De modo que establecete metas diarias. Si yo fuera tú, no me arriesgo. No me arriesgo a poner 500 diarios. ¿Por qué? Porque si en ese mes yo hay algún día que no cumplo los 500 diarios o se me van dos o tres días flojos o se me va una semana floja, yo sé que si me pongo una meta mayor con ese gap adicional de lo que yo haga las semanas buenas, compenso lo que hago en lo que falle las semanas malas. Quiere decir que yo pondría en vez de 500 diarios, yo me pondría 600 diarios. Para una meta de 10 mil dólares al mes, 600 diarios en una semana serían 3 mil semanales, en cuatro semanas serían 12 mil dólares. Quiere decir que mi meta yo la voy a poner superior a mi salario. Prefiero ir detrás de 12 mil y si incumplo por 1.500 saber que como quiera estoy superior a los 10 mil mensuales. Que irme seguro seguro por 10 mil mensuales y al final de mes llegar apenas a 7 mil o a 8 mil. Me va siguiendo. Así es como funciona esto. Si te quieres retar un poquito más, en vez de ponerte 600 semanales, ponte 700 o 750 semanales. Lo que sí es que no quiero que pongas una meta tan alta, que sea ridícula y completamente inalcanzable y entonces te me frustre, ni tan bajida que sea demasiado cómoda o te la juegues demasiado fría. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer un periodo, un rango de tiempo en el cual tú te dispones a empezar a generar esos 500 dólares diarios o esos 600 dólares diarios. No te estoy diciendo que cuánto tiempo, no estoy hablando de acumular ese dinero, ahorrarlo ni nada. Te estoy hablando que al igual que el proyecto anterior pusiste fecha de inicio y fecha de fin, pues para este proyecto vas a poner fecha de inicio y fecha de fin porque todos los proyectos son temporeros. Todos los proyectos tienen principio y fin. Si es algo continuo que yo voy haciendo de día en día, pues ya no es un proyecto, ya eso es una operación diaria. De modo que lo vamos a hacer de esta manera. Establece, por ejemplo, que tu fecha de inicio de este proyecto va a ser el 11 de septiembre y que de aquí a seis meses tú vas a haber reemplazado tu sueldo. Estaríamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. De aquí a marzo del 2020 tú te propones haber reemplazado tu sueldo. ¿Qué significa eso? Que tienes seis meses para hacer lo que tú tengas que hacer y ser quien tú tengas que ser para generar ventas recurrentes que te dejen ingresos equivalentes a 600 dólares diarios. No significa que el día uno del proyecto ya tú tienes 600 dólares diarios, ni 500 ni 200. Significa que te vas a organizar para que eso de aquí a seis meses ya sea una realidad. ¿Ok? Es un camino que vamos a construir durante ese periodo. Importante ponernos metas de números y ponernos metas de tiempo. Si tú dejas esto, si tú sigues trabajando el día a día para ver cómo van las ventas para entonces tú decidir si tuviste un buen día o un mal día o cuándo es que vas a poder tener esta transición, esta renuncia feliz, pues eso no va a pasar nunca o probablemente se tarde años en pasar. En cambio, cuando tú te lo propones y tú pones una fecha específica, si tú por ejemplo dijiste yo quiero que mi renuncia feliz sea de aquí a un año, yo quiero que sea en verano del año que viene y eso es cuando el 15 de junio del año que viene, del 2020. Ok, mi proyecto de empezar un negocio empieza hoy. En junio del 2019 yo quiero en un año poderme renunciar, poder renunciar a mi empleo. Ok, pues los primeros tres meses, proyecto uno, empezar mi negocio. Los siguientes seis meses, proyecto dos, reemplazar mi salario. De aquí a marzo ya yo voy a tener un negocio reemplazándome mi salario. Quiere decir que tengo marzo, abril, mayo y junio. Cuatro meses para acumular ese ingreso adicional que voy a estar teniendo y tener un fondo de emergencia para que cuando yo renuncie en junio del 2020 yo tenga por lo menos el ingreso de cuatro, tres o cinco meses acumulado y en caso de yo tener un mes flojo yo tengo un capital que me sostiene. Tú me vas siguiendo cómo es esta fórmula. Bien importante que lo tengas así claro porque no es que el negocio va a arrancar cuando ocurre un milagro. No es que si las cosas te van bien tú vas a poder renunciar. No, es que tú te vas a poner fechas. Es un cambio de mentalidad con esto de esperar a que las cosas pasen versus hacer que las cosas pasen. Y yo estoy aquí para apoyarte a hacer que las cosas pasen. De modo que esta segunda fase o este segundo proyecto de llevar tu negocio a reemplazar tu salario también le vas a poner fecha de terminación. Quizá tú me estás escuchando y tú dices diantre Marisa que agresiva seis meses porque sé yo por el tiempo que tú quieres. Porle nueve. A lo mejor me dices Marisa yo no aguanto nueve meses en mi empleo. Me desespero. Porle cinco. Tú decides. Tú eres el jefe. Tú eres la jefa de este proyecto. También puedes estarte preguntando bueno pero es que yo no sé si yo voy a poder. Ah bueno pues yo tampoco. Nadie sabe. Las empresas no saben si van a ser los números que dicen que van a ser. O tú crees que Coca-Cola sabe los millones que va a vender. Todo el tiempo está proyectando. Todo el tiempo está apuntando a los números que quiere hacer. Apple está apostando todas las navidades a cuántos equipos va a vender. Y basado en esas proyecciones se tiran el riesgo de producir inventario. Los empresarios trabajamos así. Basado en proyecciones asumimos ciertos riesgos. Otros los disipamos o los minimizamos y otros pues los asumimos. De todas maneras ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en establecer un tiempo, una duración que va a ser el tiempo en el cual tú te vas a estar esforzando para ponerte metas a corto plazo. En ese proyecto vamos a suponer que te estableces seis meses para reemplazar un sueldo diario de 500 dólares o de 600 dólares. Como te dije no significa que los seis meses vas a estar generando ese ingreso. Significa que vas a trabajar pensando que tu próxima meta va a ser 500 diarios. ¿Cómo se logra eso? De la noche a la mañana no es. Tú puedes empezar con metas más pequeñas. Acuérdate siempre que te voy a invitar a romper en pedazos más pequeños tu meta grande. Si tu meta grande es de aquí a marzo, están en 600 al día, rompe esa meta en seis meses, pues vamos a decir que el primer mes me conformo con empezar a tener ingresos diarios de 100 dólares. Ponte esa meta aunque no la logres. Calma, calma, no te me desespere. Lo peor que puede pasar es que no pongas ninguna meta y no logres nada. Pero poner una meta y vender 50, vender 100, a lo mejor vas a tener días de 200, quizá vienes un día bien bueno y vendes 500, pero si te comprometes durante el primer mes a repetir ingresos hasta que tú tengas por lo menos 100 dólares diarios, 100 dólares diarios, si tú logras eso, que eso es una venta súper fácil de hacer, 100 dólares diarios, te voy a sacar la cifra aquí, 100 dólares diarios en una semana son 500 semanales, en cuatro semanas son 2.000 mensuales. Serían 2.000 dólares mensuales adicionales que tú tendrías en estos momentos que hoy no tienes. Y esos 2.000 dólares no son para gastarlos, no son para irte de vacaciones, no son para irte a comprar ropa. Ese dinero vas a pensar que ese es tu capital de inversión. Dinero que puedes reinvertir si tu negocio es de inventario. Puedes adquirir nuevo inventario y continuar vendiendo. O puedes reinvertirlo si tú tienes un producto de propia creación en materiales para producir tu producto y el proceso de manufactura. O puedes reinvertirlo en plataformas para automatizar tus servicios si fuera el caso de tu servicio. Por ejemplo, si tú tienes un... como en mi caso que yo ofrezco servicios de consultoría, al principio yo era quien ofrecía esos servicios siempre. Yo iba, vendía mi tiempo y yo físicamente iba y le daba el servicio al cliente. Con el tiempo empecé a delegar parte de este trabajo. Yo superviso mis proyectos, pero yo tengo profesionales al frente del cliente haciendo el trabajo de consultoría. He subcontratado consultores que hacen este trabajo. Pues parte de lo que yo hice fue el capital que yo generé con ventas anteriores de mi negocio. Lo reinvertí. Preferí poner un anuncio y contratar profesionales. Y yo esa ganancia que generan mis proyectos, compartirlo con un profesional que me ayuda a llevar la carga, pero poder manejar quizás tres o cuatro proyectos a la vez. En lugar de solamente poder manejar uno porque yo soy una y doy abasto más que para un cliente a la vez. Me va siguiendo. Entonces puedes reinvertir en sistemas. Entonces este es el momento en que si tú ves que estás empezando a generar un ingreso recurrente, este es el momento de decir, ok, llevo tres meses generando 2.000 pesitos al mes, 1.500 pesitos al mes, 3.000 pesitos al mes. ¿Sabes qué? Momento de reinvertir subcontratando a un abogado que vaya y te prepare lo que es la documentación legal de tu negocio y que te oriente si a ti te conviene un DBA, un Doing Business as tu persona, o si te conviene un LLC, un Limited Liability Company, o si te conviene una corporación, o si por la naturaleza de tu servicio tú vas a ser una corporación sin fines de lucro, o si vas a ser una fundación por la naturaleza de tu negocio. Esa estructura legal te la puede orientar un abogado corporativo. Si tú estás en esta fase ya y necesitas asesoría sobre qué tipo de empresa crear, escríbeme a renunciafeliz.com barra contacto que te puedo poner en contacto con algunos abogados y abogadas que han colaborado conmigo en mis proyectos y yo los refiero, los recomiendo a ojos cerrados. Son abogados especializados en la parte corporativa y te pueden ayudar. Pero fíjate que yo no te dije que hicieras esto en el primer proyecto. Tu primer proyecto es vender. Tu segundo proyecto es crecer el negocio. Esta es la etapa donde después que ya tú estás generando un ingreso recurrente, aquí es que yo te diría, ok, estás vendiendo, tienes clientes, estás haciendo una tribu, fantástico, vamos a trabajar con un hombre, vamos a hacer un logo, vamos a segregar bien ese mercado para que tengas claro quién es tu nicho y el lenguaje en que le vas a hablar. Esta es la etapa en la que tú ya te diría, considera dos mejores amigos en esta etapa. Tú necesitas un abogado y un contable. Y aun cuando tú seas abogado, aun cuando tú seas contable, siempre es bueno que tengas un second opinion, una segunda persona que te pueda mirar el negocio desde afuera. Porque como una vez me dijo alguien, el carro cuando tiene una pieza rota, no suena igual desde afuera que cuando te montas tú a guiar. No. Desde adentro, tu percepción es muy distinta a cuando tienes un profesional mirando esto desde afuera. Entonces, los ingresos los reinvertimos. Con esos ingresos podemos contratar a un abogado, con esos ingresos podemos contratar a un contable. Los abogados y los contables saben cómo obtener los permisos. Si yo fuera tú, no me meto yo a ninguna entidad de gobierno a hacer estas gestiones. Algunas de estas gestiones las puedes hacer online. Todo lo que tenga que ver con registrar tu corporación, obtener el certificado, el registro de comerciante. Hay algunas de estas gestiones que ya se pueden hacer online. Si tú estás interesado en esta sección de permisos, también me puedes escribir a renunciafeliz.com barra contacto. Te envío los enlaces si estás en Puerto Rico. Si no estás en Puerto Rico, ahí necesitas consultar a alguien de tu estado o de tu país, porque cada país tiene sus leyes y sus consideraciones. Y bueno, si tú estás en la fase donde sabes que quieres llevar tu negocio a sustituir tu salario, mi invitación es que te enfoques en crecer los ingresos y después trabaja con los permisos. Tener los permisos o enfocarte en sacar los permisos o en los logos o en los nombres te pudiera distraer de tu meta de reemplazar tu salario. Pero después que tú tienes actividad económica y la puedes demostrar por dos o tres meses consecutivos, ahí vale la pena entonces empezar a sacar tus permisos y todo lo que hace falta. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este segundo proyecto lo vas a completar si al término de ese tiempo que te estableciste, en efecto, puedes constatar que has reemplazado tu salario. Lo peor que puede pasar es que lleguen los seis meses, si fueran seis meses, y que todavía te falta un montón. Pues nada, te añades tres meses más, tú eres el jefe del proyecto, tú eres la jefa, tú puedes hacer los cambios que tú quieras. En vez de que la fecha sea marzo, pues te la pones para mayo o para junio. Y cuando hayas reemplazado tu salario, por lo menos te voy a invitar a darte tres meses en lo que tu salario, o sea, en lo que tus nuevos ingresos del negocio se sostienen. Que tú puedas ver que no es que un mes la pegaste y tuviste un mes bueno y los demás te bajen cero. Tú quieres tener por lo menos ingresos recurrentes por al menos dos a tres meses consecutivos. Cuando esto pase, tú misma te vas a desesperar, tú mismo te vas a desesperar y vas a decir, mira, ya yo tengo este dinero, yo no tengo que aguantar más un empleo, yo no tengo que aguantar más estar yendo a darle mi tiempo a otra persona cuando ya ese tiempo, por menos esfuerzo, me gano lo mismo aquí. La plataforma de mayor seguridad para hacer este tipo de transición es haber reemplazado tu salario. Con esta novedad me despido por hoy. Te recuerdo que estamos en matrícula abierta para el curso Fundamentos para Emprender. Si tú te encuentras en alguna de estas fases donde estás implementando tu idea y estás medio perdido, estás buscando una idea, no sabes cuál idea implementar, o sabes que quieres tener un negocio pero no sabes para qué tú eres buena, para qué tú eres bueno, el curso Fundamentos para Emprender es para ti. Estaré facilitándolo a partir del sábado 20 de julio de 2019 por siete semanas consecutivas. A los participantes los voy a acompañar durante estas siete semanas a través de grupo privado, en sesiones de mentoría. Vamos a tener clases en vivo y clases online. Todo es en línea, no hay cursos presenciales, no hay clases presenciales durante este curso y por supuesto sabes que cuentas conmigo durante esas siete semanas para contestar preguntas individuales, para atender y contestar preguntas particulares o en grupo y cuentas con mi apoyo porque quiero asegurarme de que salgas de este curso con tu misión, tu visión personal y el fuego identificado. Tu misión es eso a lo que tú viniste a este mundo que a lo mejor no sabes ni lo que es. Bien importante que tú tengas eso claro antes de empezar tu negocio. Tu visión con V personal es esa foto de futuro de la vida que tú quieres crear para ti por la cual crees que tu negocio te la va a facilitar. Y número tres, tu fuego, el tercer pilar, es ese punto donde se cruzan tus talentos, tus pasiones con tu misión personal. El fuego es una gran herramienta para conectar con ideas de negocio o para empezar a validar las que ya tienes. Si no tienes ideas de negocio claras, este ejercicio del fuego te va a ayudar a identificar una idea que sea alineada a tus talentos, a tus pasiones y con la cual no te sientas como esclavo o como esclava de aquí a unos años. Quieres un negocio que te facilite, que te acerque a esa vida que tú sueñas, no que te la robe o que te aleje. Bueno, con esto ahora sí me voy despidiendo. Si encuentras valor en el contenido que estoy compartiendo por aquí, recuerda pasar por iTunes y dejarme esas cinco estrellas y esa reseña para que otras personas también descubren este contenido en español. Comparte este episodio con personas que tú sepas que puedan beneficiarse de este contenido. Le puedes dar share al enlace, le puedes sacar un screenshot a esta pantalla y compartirlo en tu story. Si lo haces, taggeame. Me gusta mucho ver esos comentarios taggeados, esas fotos taggeadas. Dale share al episodio en tu página en Facebook. Tú no sabes a cuánta gente puedes tocar simplemente con compartir un enlace que las personas por allá le pueden dar share y sabe Dios a oídos de quién llega y tú le cambias la vida a alguien solamente por compartir este contenido. Y bueno, habiendo dicho eso, recuerda que el podcast de esta semana es diario, así que te veo mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Bye.